¿Lo tienen? No se distraigan, lo vamos a poner en pantalla y si usted no lo ha encontrado entonces usted siga la lectura Juan capítulo 14 versículo 26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Voy a titular esta palabra una voz inconfundible La Biblia mis amados nos muestra desde Génesis a Apocalipsis que Dios es una Trinidad Es decir una es la persona del Padre, una es la persona del Hijo y una es la persona del Espíritu Santo Dios al crear al hombre y yo creo que Dios que todo lo ve por adelantado Sabía que el hombre iba a caer, sabía que el hombre iba a pecar Y creo y me uno al pensamiento teológico de que inmediatamente en los decretos divinos del Señor Dios ideó un plan para redimir la humanidad Y el Hijo se ofreció voluntariamente para venir y tomar la persona de un ser humano Y habitar entre nosotros, vivir la vida que el hombre desde el huerto del Edén no pudo vivir Y que tú y yo no podemos vivir Y llegó hasta humillarse hasta lo sumo, hasta morir la muerte de un criminal en la cruz del Calvario El Hijo vino, pagó y se ofreció voluntariamente Y con el propósito de que nosotros como seres humanos volvamos a tener comunión con Dios Volvamos a tener una relación con Dios No como criaturas Porque la Biblia dice que todos somos criaturas pero no todos somos hijos El propósito de Dios es que volvamos por medio de la fe en Jesucristo A tener una relación de Hijo a Padre con Dios De manera que podamos tener comunión con Él Y eso es lo que el Señor hizo Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo completó su obra en la cruz del Calvario Mis amados, tenía que irse al Padre Y aquí vemos la promesa que Él está dando Prometiendo que enviaría al Espíritu Santo del Señor Para que hiciera morada en nuestras vidas Para que nosotros fuéramos el templo Él dice el Consolador De manera que Él nos va a dar consuelo En los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción En los momentos de enfermedad Dice a quien yo os enviaré al Padre en mi nombre De manera que la función hoy en día Del Espíritu Santo es hacer real la persona de Jesús en nuestras vidas No hay otra manera de poder vivir la vida cristiana Y de poder vivir la vida de Cristo Sin tener al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas ¿Alguien me dice amén? La palabra del Señor, mis amados Dice que hay tres cosas sumamente importantes Que cada cristiano debe procurar tener Una es el bautismo del Espíritu Santo La segunda es la llenura del Espíritu Santo Y la tercera es estar en comunión constante con el Espíritu Santo A ver si lo captó Diga el bautismo La llenura Y tener comunión con el Espíritu Santo Sabemos nosotros por la palabra del Señor Que cada una va relacionada con la otra Porque se puede estar bautizado con el Espíritu Santo Y no estar lleno del Espíritu Santo Pero se puede tener comunión constante con el Espíritu Santo Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo ¿Me captó eso? Solo cuando usted está lleno del Espíritu Santo Usted puede tener comunión constante con el Espíritu Santo A mí me encanta como el Espíritu de Dios obra en nosotros Porque la Biblia dice que cuando usted y yo recibimos al Señor Es como que tenemos el sello del bautismo Como la autoridad del bautismo del Espíritu Santo Es como que el Señor ya ha decretado que nosotros somos templo Pero nosotros tenemos que procurar Oiga ese bautismo de fuego del Espíritu Santo El Señor Jesús habló y dijo que los discípulos Después que Él se fuera serían bautizados con el Espíritu Santo de Dios Si eso ocurrió en el aposento alto el día de la fiesta de Pentecostés Cuando habían más de 120 hermanos reunidos El Espíritu Santo vino y cayó sobre la iglesia de ese momento O empezó a constituir la iglesia en ese momento dado como tal De manera que nosotros tenemos que procurar Oiga, tener ese bautismo de fuego del Espíritu Santo Pero una vez, a veces, los teólogos dicen Cuando usted acepta al Señor y se une a la iglesia Usted es bautizado en el cuerpo Diga conmigo, bautizado en el cuerpo Es como que ya usted está inmergido O está sumergido en la unción del Espíritu Santo Pero no se puede quedar ahí Usted tiene que buscar la puerta a lo sobrenatural de Dios Usted tiene que buscar Y la palabra del Señor nos muestra como es esa puerta A lo sobrenatural de Dios Muchas veces recibimos en nuestro caminar con el Señor Ese bautismo de fuego del Espíritu Santo Pero en la medida en que nos vamos, verdad Relacionando con el mundo Y vamos haciendo cosas que a veces nos contaminan O que nos distraen O que nos envuelven en cosas que le desagradan a Dios Es como que se produce un vaciamiento Y por eso el creyente tiene que estar todo el tiempo Buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios Buscando como nuevos hinchamientos del Espíritu En el que el Señor dice Te voy a renovar Voy a derramar sobre ti una unción nueva Voy a derramar sobre ti una nueva bendición Y eso lo vemos a través de la palabra del Señor Y debe hacer un anhelo Perdón Que el creyente tiene que buscar Constantemente Cuantos anhelan la llenura Del Espíritu Santo de Dios No hay nada más hermoso Que cuando usted sabe que el Espíritu de Dios Lo está dirigiendo y está sobre usted Siempre me gusta Decirle, hablarle a mis hijos Creo que lo he compartido a la congregación Que cuando usted anda en comunión con el Señor Hasta cuando alguien viene Y quiere hacer un negocio con usted Y la persona ya lo tiene fríamente calculado Y lo sospecha desde un principio Con mucho espíritu Y la persona dice Oye, le voy a ocultar esto Le voy a hacer esto Para yo sacar este provecho Cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios Sabe, la persona empieza a hablar solito Todo lo que traía Todo lo que estaba planificando Yo me imagino que después se pegará cachetada Dice, ¿para qué hable todo eso que estaba hablando? Pero no sabe Que con quien está hablando Primero oró Primero buscó la comunión con el Señor Primero salió santificado Primero salió revestido de la presencia del Señor Y eso es lo que hace la unción del Señor Yo quiero que usted preste Atención a esto Porque una de las funciones De el Espíritu Santo de Dios Al hacer real A Jesucristo en nuestras vidas Es que nos habla Con su voz inconfundible Pero yo quiero poner énfasis A esto El que usted no se puede Llenar de confusión De que todo el tiempo Usted no puede estar oyendo voces Pues yo le digo a la gente Si usted está oyendo voces Vamos a mandarlo a un psiquiatra Porque usted está volviéndose esquizofrénico O sea El Espíritu Santo habla Pero no es que todo el tiempo Usted va a estar oyendo voces No porque Me habló Porque se vuelve a la locura Hebreos dice Que Dios nos habló en otro tiempo Por los profetas Y luego nos habló por el Hijo Y Cristo nos prometió Entonces que nos dejaría El Espíritu Santo de Dios Y enviaría la voz inconfundible Del Espíritu Santo Para enseñarnos todas las cosas Y guiarnos a toda verdad Oiga lo que dice Dice Él nos enseñará Todas las cosas Y les recordará Lo que yo Les he enseñado Hebreo 1 dice Que Dios habló a los padres De muchas maneras Pero en estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo El Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad de Dios El que está morando en nosotros Es el que nos va a estar hablando Constantemente Pero la fuente número 1 Por la que Dios Nos habla Es por la palabra de Dios Diga conmigo Por la palabra de Dios No podemos perder en eso Por la palabra de Dios Ustedes sabían Lo que yo he visto en la Biblia Que aun cuando los En los días de De la iglesia del Nuevo Testamento Cuando los apóstoles andaban Cuando alguien se levantaba Y daba una palabra profética La daba basada En lo que dice La palabra de Dios No se salía De lo que dice La palabra del Señor Porque todo lo que contradice La palabra del Señor No viene de Dios Dice amén No viene de Dios ¿Sabe lo que pasa? A esta naturaleza Carnal nuestra No le gusta orar No quiere quedarse quieta Para escuchar la voz del Señor A esta naturaleza Carnal Lo que le gusta La pachanga Le gusta el baile Le gusta la fiesta Le gusta Yo todo lo que es Contrario a lo que Es la vida de comunión Con el Espíritu Santo Y por eso nosotros Tenemos que quebrantar La carne En la presencia del Señor La Biblia dice que la manera De quebrantar la carne Es a través del ayuno Y la oración No hay otra forma De quebrantar la carne A través del ayuno La oración Y de permanecer tiempo Metido En la palabra del Señor Usted y yo Podemos pasarnos horas Mirando una película Podemos pasarnos horas Navegando por el ciberespacio ¿Verdad? Del Facebook Del Twitter Hoy en día El TikTok Tiene idiotizado a la gente Usted y yo Podemos pasarnos horas Los hombres mirando ¿Verdad? Fútbol ¿Cuántos miran fútbol aquí? Son muy santos Solo tres Los demás son demasiado santos Podemos pasarnos horas Mirando el programa O la serie favorita De Diáflex Digo Netflix Netflix ¿Eh? Podemos pasarnos horas Pero cuando se trata De orar Y de estudiar La palabra de Dios De oír la voz de Dios Nosotros Inmediatamente Empieza el bostezo Empieza Nos empezamos a quedar dormidos ¿Cuántos se quedan dormidos Orando? Bienvenido al club Gloria al Señor Porque la mayoría Nos quedamos dormidos Orando Pero si estamos entretenidos Oiga Podemos pasarnos horas Ahora bien Cuando las papas Las papas Están quemando Y hay problemas Y hay dificultades Ahí vamos corriendo Y nos ponemos de rodillas Y sabemos esa oración monótona Esa oración que dice Padre dame Padre quita Padre ayúdame Padre socórreme En el nombre de Jesús Amén Y nos vamos Y esa no es el modelo De la oración La palabra del Señor Dice que Si nosotros queremos Tener comunión Con el Espíritu Santo Y tener comunión Con Dios Tenemos que aprender A entrar ante la presencia Del Señor Y aprender a adorarle A aprender a engrandecerle A reconocerle A decirle Cuán hermoso es Él A expresarle Los atributos Que Él tiene Que Él es santo Que Él es justo Que Él es limpio Que Él es poderoso Que Él es un Dios Que se mueve En la santidad Que Él es Extraordinario Para nosotros Y entonces Agradecerle Por la vida Agradecerle Por los hijos Agradecerle Por lo que hace Por la fuente de trabajo Agradecerle Por todo Lo que Nos ha venido Ayudando A través de la vida Y entonces Podemos ir Ante su presencia Y hacer con confianza Nuestras peticiones Sabiendo que Él tiene cuidado De nosotros Y que podemos arrojar Toda nuestra ansiedad Sobre Él Y que Él responderá Las peticiones Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Señor nuestro Entonces Dios Empieza a hablarnos Y la Biblia Que era un libro Sellado para algunos Entonces empieza A abrirse Y empezamos A oír La palabra De Dios A oír La palabra Del Señor Que nos da dirección En la vida La Biblia dice Mis amados Que el pueblo Que no escucha La palabra Del Señor Se vuelve A la locura Cuando dice La locura No es que usted Pierde el sentido O Verdad Pierde la facultad Lo que dice Es que anda Sin rumbo Fijo Sin dirección Anda viviendo Como diría La canción La vida loca Porque no tenemos La dirección De la palabra Del Señor Leemos y leemos Así por encima Y por eso Es que nosotros Tenemos que tener Comunión constante Con el Espíritu Santo Del Señor Yo veo muchos Creyentes Preocupados Y que Están buscando A otro Que tiene comunión Con el Señor Para que le dé Una palabra Profética Para que le dé Una palabra Y que venga Y le hable Y le diga Un montón De cosas Y a veces Ese montón De cosas Lo que hace Es que la persona Está emocionada Y te habla Basado en la emoción Y lo que hace A veces Que en vez De direccionarte Lo que hace Es que te confunde Y yo recuerdo Que estando yo En la iglesia Creciendo Llegó un supuesto Profeta A la iglesia Y empezó Pasaron varios De los jóvenes A orar Adelante Y él iba Orando Uno por uno Y justo ese día El pastor No estaba Y yo estaba Mirando Y me puse Al lado Porque digo Quien es esta persona De donde apareció Y empezó Y empezó A orar Y recuerdo Que a uno De los jóvenes Empezó a decirle Ve a tu casa Sácale los ídolos A tu papá Bótale todas Esas imágenes Que tiene Por supuesto Lo conocía Al muchacho Sabía que el padre Era un Santero Santero Vamos a decir No era santero Pero adoraba Imágenes Y bótales Y no te preocupe Y vete para los campos A predicar Que Dios te va a respaldar Primero que tenía Tres días de convertido Al que le estaba Profetizando Entonces El muchacho Obedeció Lo que le dijo El hermano Se fue A su casa Le dijo A su papá Que había que Botar las imágenes Y el que terminó Botado a la calle Fue él No las imágenes Porque La palabra Del Señor Nos dice a nosotros Que Dios Es un Dios De orden Diga conmigo Dios es un Dios De orden Usted y yo No estamos llamados A convertir a nadie Ni a tocar Lo sagrado De nadie Y cuando Dios Nos habla Nos habla En un orden Primero Uno se deja Instruir Uno se deja Educar En la palabra Del Señor Y luego Si Dios Tiene ministerio Para darte Entonces Primero le va a mostrar Al liderazgo De la iglesia Que tú tienes ministerio Y después En la iglesia Vas a reconocer Que tú tienes Ese ministerio Y la Biblia dice Que Dios No es Dios De confusión Sino De paz Muchas veces Los hombres Se emocionan Pero hay una voz Que no se emociona Hay una voz Que no trae confusión Que trae paz Y es la voz Inconfundible Del Espíritu Santo De Dios Yo soy de los que cree Que Dios habla De diversas maneras Dios te puede hablar En una visión Te puede hablar En sueños Te puede hablar Por señales Te puede hablar Por medio de hombres De fe Pero la palabra Profética Más segura Que nosotros tenemos Es la palabra Revelada Del Espíritu Santo De Dios Que se encuentra En una biblioteca De 66 libros Que tiene completado El plan Perfecto de Dios Para la vida De los hijos Del Señor Allí está El plan Revelado Y la Biblia dice Que el Espíritu Santo Que lo prometió El Señor Para que venga A tu vida Y a la mía A la mía Nos enseñaría Todas las cosas Oiga lo que dice Y les recordaría Lo que el Señor Le enseñó Yo no creo Que los discípulos Del Señor Mis amados Andaban con papel Y lápiz Anotando todo Lo que el Señor Decía Que encontramos En los evangelios Puede ser Que alguno Que otro Hacía notas Como el caso De Mateo Que es el que Tiene Grandes discursos Escritos Del Señor Pero no creo Que anotaran Las oraciones Y anotaran Palabra por palabra Las oraciones Pero cuando ellos Fueron revestidos Del Espíritu Santo Del Señor Entonces El Espíritu Santo Empezó a recordarles Cada una De las enseñanzas Que el Señor Había enseñado Y lo que ayudaba A la mente De ellos Era que ellos Estaban presentes Diga conmigo Ellos estaban presentes O sea Si no estaban presentes No podía recordarles El Espíritu Santo De Dios Y ellos estaban presentes Y el Señor Repetía Las enseñanzas En diferentes escenarios Y el Espíritu Santo Les recordó Y otras De las Epístolas Escritas O las cartas Escritas Se las reveló O les mostró Lo que el Antiguo Testamento Decía Y en base a ello Ellos Compusieron O completaron Lo que es La palabra De Dios Esta biblioteca De 66 Libros Entonces El Espíritu Santo Esa es la función De el Recordarnos Lo que el Señor Nos ha hablado Hay gente que dice Yo no tengo buena memoria Yo le digo La memoria Es un músculo Es un músculo Que se ejercita Y cuando usted Lo consagra Al Espíritu Santo De Dios Usted lee la palabra Aunque no se le esté Quedando nada Cuando el Espíritu Santo Necesita sacar Del gavetero De la izquierda O del gavetero De la derecha La palabra Para hablarle al diablo Para hablarle a la enfermedad Para hablarle al problema El Espíritu Santo De Dios Les recordará Todo lo que usted Necesita saber Porque esa es la función Del Espíritu Santo De Dios Me preocupa Hoy en día El hecho De que mucha gente Escucha más Lo que dijo Tal profeta En las redes sociales Que lo que dice La palabra Del Señor Y por eso Yo quiero que usted Ponga el énfasis En lo que dice La palabra de Dios Porque esa es la palabra Del Espíritu Santo Debemos nosotros Cuidarnos de las Enseñanzas Que traen confusión Que no traen dirección De voces y doctrinas Que contradicen Lo que la Biblia Dice Y lo que la Biblia Enseña Presta atención a esto Primera de Timoteo 4 1 Dice Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando a Espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Oiga lo que dice En los Postreros días ¿Cuáles son Los postreros días? Estos tiempos Que vivimos Casi todas Las profecías Bíblicas Se han cumplido Delante de nosotros Y en los Últimos días Algunos Abandonarán La fe Eso es lo que Significa apostatar Diga conmigo Apostatar Abandonarán La fe Y cuando Usted vive Por vista Y no vive Por fe Por resultados Usted tiene Que ver Que No tiene Dificultad Usted tiene Que ver Que no se Enferma Usted tiene Que ver Que todo Va bien Que no Tiene Problemas Si entonces Si crea Al Señor Si le sirve Al Señor Si confía Que Dios Es real Pero cuando Llega el problema Usted dice No Algo No está Bien aquí Pero la Biblia No dijo eso La Biblia Lo que prometió Es que Dios Enviaría Al Espíritu Santo De Dios Que te iba a dar Paz En medio De la tormenta En medio Del problema En medio De la hecatombe En medio De la dificultad En medio De lo que Estés pasando La paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Te dará El empuje Te dará La fuerza Para seguir Adelante Eso es lo que Dios Ha prometido A la vida Del creyente Y dice Que algunos Apostatarán De la fe Y llegamos A un punto Donde uno Dice El Espíritu Santo Alguno Dice El Espíritu Santo Me dijo Y Uno dice Lo dice La Biblia Estoy dándole Estoy dándole Una herramienta A mi hermano Que lo va a ayudar A estar firme En la fe Así que Preste oído Porque mucha gente Hoy dice Dios me dijo Dios me habló Tienen una línea Directa con el cielo Y así no funciona La cosa Y yo soy De los que creen Que Dios habla Mire yo recuerdo Visitar una ciudad Y fui A A dar la palabra Del Señor Y recuerdo Que mientras Estaba en la Plataforma Empecé A oír La voz Del Espíritu Santo De Dios Había Un No era Una voz Audible Que me decía Rafael Rafael No era algo Como así Pero yo sabía Que era la voz De Dios Había Un Señor Que entró Al edificio Que no me lo habían Presentado Que yo estaba Nuevo en la ciudad Y aquel hombre Con barba Se paseaba Debajo De la De uno De los palcos Del lugar Había como una galería Él se paseaba Debajo Y el Señor Me dijo Ese hombre Yo lo he levantado Para que unifique Las iglesias En la ciudad Y yo digo Bueno Esto será mío Será Coca-Cola Será el asado Que me comí anoche O es la voz Del Espíritu Santo De Dios Pero cuando es la voz Del Espíritu Santo De Dios Usted sabe Porque le trae paz Y uno hace Lo que El Espíritu Santo De Dios Luego que terminó ¿Verdad? Yo le pregunté A los hermanos ¿Quién era el hombre? Ellos me dijeron Él es el presidente De los pastores Del consejo pastoral De la ciudad Entonces ahí Yo me di cuenta Oh Era la voz Del Espíritu Santo De Dios O sea que El Espíritu Santo Cuando tú dices Me dijo esto O aquello Tiene que traer paz Dice amén No te va a decir Bota Bota tu hijo De la casa No te va a decir Un montón de cosas Que lo que traen Es confusión Y la palabra La palabra del Señor Nos dice a nosotros Que el Espíritu Santo Le habló a Pedro Al apóstol Pedro Mientras oraba Y después de tener Una visión Mientras él estaba Orando Le dijo Mira hay tres hombres Que te buscan Desciende Y ve con ellos Porque dice Que Pedro había subido A la azotea De la casa De Simón el cultidor A orar Desciende y ve con ellos Y no temas Y Pedro fue Llevado A la casa De Cornelio Un centurión Romano Y cuando Cornelio Había recibido Una visión Y le dijeron Que lo trajera A Pedro Y mientras Pedro hablaba Dice que Él estaba hablando Y el Espíritu Santo Cayó Sobre Cornelio Y sobre toda La familia Y sobre toda La parentela Allí reunida Y dice el texto Se dieron cuenta Que el Espíritu Santo Vino sobre ellos Porque hablaban En lenguas Y profetizaban Yo recuerdo Hace varios Retiros Atrás Que hicimos Como pequeños Círculos Y pusimos Empezamos a orar Por la llenura Del Espíritu Santo Porque Creemos Que Aparte De que usted Está bajo El bautismo Del Espíritu Es su derecho Usted tiene que Buscar el bautismo De fuego Del Espíritu Santo De Dios El creyente No se puede Conformar Con una primera Experiencia Y quedarse así Tiene que pedirle Al Señor Que lo llene Del fuego Del Espíritu Santo Es la única Manera En la que nosotros Vamos a poder Pelear La batalla Espiritual Contra la carne Contra las Las tentaciones Contra las Sobras De las tinieblas Es estando Lleno Del Espíritu Santo Y yo recuerdo Que mientras Hacíamos los Círculos El Espíritu Santo Cayó Sobre algunos Jóvenes Sobre algunos De los hermanos Y algunos Empezaron a hablar En nuevas lenguas Esto lo quieren Negar Hoy en día Mucha gente Pero eso es Una realidad En la vida Del creyente Porque esa es La puerta A lo sobrenatural De Dios Es la puerta A los milagros Es la puerta A que el poder De Dios Este sobre usted Es la puerta Para echar Fuera demonios Para atar Poderes de las tinieblas Para que el poder De Satanás Retroceda Y la iglesia Del Señor Pueda avanzar Y seguir adelante Esa es la puerta Pero recuerdo Que en un momento Me acerqué A dos hombres Que hoy no están aquí Y uno de ellos Mientras yo Oraba El Señor Me dio una visión Y yo lo veía Atado en cadenas Oiga Yo nunca vi Tantas cadenas Sobre la vida De una persona Como de esa persona Yo recuerdo Que mientras oraba Sobre él Me cayó un llanto Un llanto Porque no comprendía Porque había Tantas cadenas Sobre la vida De esa persona Y cuando Terminamos de orar Él se quebrantó Todo Pero después Días después Salió a la luz Que era lo que había Tuvimos que meterle Una disciplina Al hermano Porque Salió a la luz Porque tenía Todas esas cadenas ¿Verdad? Hay que ahorrarse El pecado Pero siempre Yo quiero que usted Preste atención A esto Mis amados Siempre que el Espíritu Santo Habla Habla para traer libertad Habla para traer Consuelo Habla para Corregir lo deficiente Habla para que Crezcamos en la fe Dice amén Porque servimos A un Dios Que se mueve En lo sobrenatural Jamás El Espíritu Santo De Dios Te va a hablar Para que tú Te levantes En rebeldía Contra el liderazgo De la iglesia O te levantes En rebeldía Contra tus padres O para que levante Un movimiento Revolucionario En contra del gobierno Porque ese no es El propósito De la palabra Del Señor Ustedes saben Que tuvimos Un tiempo Aquí un hermano Que se fue A la montaña Alguien que no era Parte de la iglesia Se fue a la montaña Porque dice Que Obama Era el anticristo Y todo lo demás Y que iba a empezar La gran tribulación Ya pasaron Diez años Desde que se fue Y todavía la gran tribulación No ha empezado Entonces la señal De que alguien Habló de parte Del Señor Es que se cumpla Lo que habló Dice amén Te pueden decir Lo que te digan Pero Es que se cumpla Lo que Habló Presta atención A este pasaje En Hechos 11 27 Dicen Aquellos días Unos profetas Descendieron de Jerusalén Antioquía Y levantándose Uno de ellos Llamado Ágabo Daba a entender Por el espíritu Que vendría Una gran hambre En toda la tierra Habitada La cual sucedió En tiempo de Claudio Que ocurrió A ver si usted Me está prestando atención Que ocurrió Profetizó Que venía Una gran hambre Daba a entender Por el espíritu Y que ocurrió Con el hambre Pasó Verdad que si Amén Si Dios habla Lo que se habla Como profecía Batídica O profecía De vaticinio O anunciando El futuro Las señales Que se cumpla Si no se cumple Tal profeta Habló por emoción Y no es la palabra Del Señor Dice Amén Entonces Versículo 29 Los discípulos Cada uno Conforme a lo que tenía Determinaron enviar Socorro A los hermanos Que habitaban En Judea Lo cual En efecto Hicieron Enviándolo A los ancianos Por manos De Bernabé Y de Saulo Agabo O Agabo En algunas Biblias Le ponen un acento En las otras no Profetizó Que venía Una gran hambre Yo recuerdo Visitar un par De iglesias Y cuando usted Terminaba de predicar Le caían encima Un grupo Que decía Que eran profetas Y usted Terminaba de predicar Y ellos Le empezaban A profetizar Y le decían Que usted iba a Que usted Era lo más lindo Que usted Era lo más bonito Que usted Iba a tener Mercedes Benz Que usted Iba a tener Lamborghini Que usted Iba a viajar A París Que usted Iba a ir Para todo Todo lo que Le profetizaban A la gente Era cosas Bonitas Pero nada Para afirmar O para enderezar La vida Y usted Y yo Tenemos que Tener cuidado De las voces Confusas Que nos llenan De falsas Expectativas Cuando Yo creo Que la voz Del Espíritu Santo de Dios Número uno Es para que nosotros Enderecemos La vida Corrijamos Lo que está mal En nuestra vida Para que nosotros Nos acerquemos A la comunión Que Dios Quiere Que no andemos Con confusión Por la vida Y esto es importante Para los jóvenes Porque ellos Necesitan Mucha dirección Porque hemos aprendido Que nadie aprende Por consejo Aprendemos a veces Por golpe Pero si nos llevamos Y aprendemos A oír la voz Del Señor Con claridad Y pedimos dirección A Dios En todas las decisiones Que tomamos Usted está a punto De decirle Que sí A ese muchacho O a esa muchacha Y ahí le cae Un texto Del Espíritu Santo Que dice Es un lobo Ten cuidado Aleluya ¿Cuánto van detrás De esa unción? Ah no Pero solo tres Entonces ya lo voy A dejar aquí Dice que si dicen Gloria a Dios Tocen Gloria al Señor ¿Cuánto van detrás De esa unción? Usted está a punto Oiga De cerrar El negocio Que usted cree Que va a sacar algo Y le entra un texto Del Espíritu Santo Hay trampa Oiga Yo voy detrás De esa unción Dice amén Porque lo que hace La palabra del Señor Dice bien claro Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Y eso es cierto Pero no es menos cierto Que el Espíritu Santo Vino número uno Para que tengamos poder Para que seamos testigos Del poder Y de la resurrección De Jesucristo Yo recuerdo El viernes Hicimos un negocio Con alguien Y antes de salir Para ir a hacer el negocio Lo primero que Dios hizo Es que le mostró A mi hija Naomi La persona La necesidad Que tenía Y cuando nos sentamos A mí no me gusta Mezclar La predicación Cuando se va a hacer negocio Pero lo primero Que hicimos fue Nos pusimos de acuerdo Digo Vamos para allá No sabemos Si vamos a cerrar El negocio Pero si sabemos Que vamos a hacer Una misión Y cuando llegamos Nos sentamos Con la persona Y inmediatamente Analia empezó A hablarle La persona empieza Llora 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 Y temblaba Y lloraba Y yo Yo digo Tú no podías esperar Que hiciéramos el negocio Y después le predicaba Pero cuando Lo que hace el Señor Es lo primero Danos la unción Verdad que si Para eso el Espíritu Santo Viene Para que seamos Testigos Del poder de Dios Porque el Espíritu Santo Viene para cumplir En nosotros Y a través de nosotros Profecías bíblicas Que se encuentran En la palabra del Señor Oiga lo que le estoy diciendo Cuando el Espíritu Santo Viene y lo llena Lo llena Viene para cumplir Profecías bíblicas Que usted dijo Eso era para Israel O eso era para El Señor solamente El Señor dice No Esa palabra Se va a cumplir En tu vida Literalmente Eso que yo estoy Declarando En esta palabra Es para ti Es para Bendecirte Es para que La bendición de Dios Repose sobre tu casa Sobre tus generaciones Sobre tus hijos Y se plasme Lo que Dios Se ha propuesto hacer En tu vida Denle la mejor Adoración Al Rey de Reyes Aleluya Cuando yo les digo Que el Espíritu Santo Viene para cumplir En nosotros Y a través de nosotros Profecías bíblicas Que Otros ni sabían En cuando La estaban Escribiendo En el Antiguo Testamento Que la anunciaban Para que se cumpla Sobre tu vida Y la mía Tenemos un ejemplo De ello En Hechos de los Apóstoles En el capítulo 13 El capítulo 13 De Hechos de los Apóstoles Dice Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Dice Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El que se había criado Junto con Herodes El Tetrarca Y Saulo Que era el apóstol Pablo Y dice Ministrando estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Para que los apartó Diga conmigo Para la obra A que los he llamado Entonces dice Habiendo ayunado Y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo ¿Quién los envió? Diga conmigo El Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de allí navegaron A Chipre El Espíritu Santo Los separó Entendemos Que el Espíritu Santo Habló por boca De los profetas Dice amén Que dice que había Profetas y maestros Eso es lo que hace Un profeta Verdad Oye la voz de Dios Y habla lo que dice Y lo que está conforme A la palabra del Señor ¿Por qué había maestro? Porque los maestros Iban a confirmar Que lo que el profeta habló Estaba conforme A lo que dice La palabra del Señor Está prestando mi oído Dígame amén ¿Qué creen ustedes Que les dijo El Espíritu Santo A Bernabé Y a Saulo Algo como así Vayan a las naciones Háganse famosos Hagan muchos milagros Sean exitosos Ministerialmente Hagan cruzadas masivas ¿Usted cree que le dijo Algo como eso? Es cierto que Dios Usó a Pablo Con grandes milagros Con cosas extraordinarias Pero también Fueron apedreados Estuvieron náufragos En el mar Estuvieron en peligro Fueron rechazados En muchos lados O sea que no les profetizó Les va a ir bien Todo en la vida No van a tener dificultad No van a tener problemas Ustedes van a ser mendecidos Te van a ir adelantando De arriba, de arriba, de arriba Hacia arriba Si no que le dijo El Espíritu Santo Va a estar con ustedes Y Dios lo va a respaldar Sin importar Que la higuera no florezca Que en las vidas no haya frutos Que se levanten contra ustedes Que los rechacen Que tengan dificultad Que se enfermen Yo no los voy a dejar solos Estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Los voy a respaldar Y yo creo que esa palabra Es para ti también Aleluya Gloria a Dios Lo importante aquí Es que cuando El Espíritu Santo Viene sobre tu vida Él te respalda Donde quiera que tú vas Dice amén ¿Quieren saber Lo que fue específicamente Lo que el Espíritu Santo Le dijo Por boca de los profetas A Bernabé Versículo Hechos 13 46 Oiga lo que le fue Que el Espíritu Santo Le dijo a Pablo Y a Bernabé Entonces Pablo Y Bernabé Hablando con de nuevo Dijeron A vosotros a la verdad Es necesario Que se os hablase Primero la palabra De Dios Más puesto Que la desecháis Y no juzgáis Dignos De la vida eterna De la vida eterna Es aquí Nos volvemos A los gentiles Y porque Porque Oiga Dice Porque así nos ha Mandado el Señor Diciendo Oiga lo que Él está diciendo Cuando los profetas Le hablaron Esto fue lo que Le dijeron Porque así nos ha Mandado el Señor Diciendo Te he puesto Para luz De los gentiles A fin de que Seas para salvación Hasta lo último De la tierra Dios no te da Todos los detalles De lo que va a ser En el camino Nunca Si te dio Todos los detalles Seguro que te devuelves Seguro que ni siquiera Sales Seguro que ni siquiera Te atreves A aceptar El desafío De servir al Señor El Señor Solo le dijo Te he puesto Para luz De los gentiles Para que seas De salvación Hasta lo último De la tierra Ese fue un llamado Y eso era Cumpliendo Esa palabra Se encontraba En Isaías Cuarenta Presta atención A esto Porque los profetas Hablaron Lo que decía La palabra Del Señor Esa palabra Se encontraba En Isaías Cuarenta y nueve Seis Dice Te he puesto Para que seas Luz a todas Las naciones Y para que seas De salvación Hasta lo último De la tierra Cierro con esto Mis amados Dicho de otro modo La voz inconfundible Del Espíritu Santo Viene de los labios De los siervos De Dios Que pasan tiempo Fortalecidos En la palabra De Dios Para prepararnos Para madurarnos Para la misión Que Dios Que Dios Tiene Aquí hay un llamado Y yo creo Que es el llamado Del Espíritu Santo A la iglesia Del Señor De que el propósito Del Señor Es que nosotros Seamos luz A los que están En tinieblas Y la única manera De ser luz A los que están En tinieblas Es cuando nosotros Pedimos El bautismo De fuego Del Espíritu Santo Pedimos la llenura Del Espíritu Santo Y tratamos De buscar La comunión Constante Con el Espíritu Santo Por eso La palabra Del Señor Nos pone énfasis Nos dice a nosotros Que andemos En el Espíritu En primer lugar Segundo Que seamos guiados Por el Espíritu Tercero Que aprendamos A guardar La unidad Con los hermanos Y con la iglesia Del Señor Andando en el Espíritu Que aprendamos A no entristecer Al Espíritu Santo Del Señor Como lo entristecemos Lo entristecemos Diciendo malas palabras Lo hacemos Haciendo gritería Haciendo pleito Son muchas las veces No una ni dos Que tenemos que arrepentirnos Porque Hacemos cosas Que entristecen Al Espíritu Santo De Dios La gente piensa Que el Espíritu Santo Está en el templo Cuando venimos Al templo Por el Espíritu Santo Está en tu vida Camina contigo Va contigo Y cuando Donde quiera Que tú te metes Lo que tú haces Lo que haces Que lo entristece O que lo puede apagar O que lo puede afrentar Porque lo está resistiendo A la voz Del Espíritu Santo Del Señor Pero la Biblia dice No se embrague No se embragueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Se lleno del Espíritu Porque necesitamos Ese poder pentecostal Ese poder del Espíritu Santo Para poder cumplir La misión Que Dios nos ha puesto Como iglesia del Señor Dicen amén Por lo tanto Mis amados La palabra del Señor Es bien clara Y dice Que hay una voz Que usted y yo Tenemos que procurar Constantemente Y es oír la voz Del Señor A través de su palabra Dice amén Que usted no diga Y diga Oh mira Esa palabra Estaba muy buena Que lástima Que mi suegra No estuvo aquí Para oírla Porque la palabra Es para usted Primero Para mí primero Dice amén Toca al que está A su lado Y diga Esta palabra Es para ti